Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Los juegos más interesantes de la jornada 9 en la Liga MX se llevará a cabo este fin de semana cuando el 3 y el 4 de la tabla de posiciones se midan este domingo 2 de marzo en el Estadio Olímpico Universitario. Los Pumas de la UNAM se colocan en la tercera posición de la Liga MX con 14 puntos en 8 presentaciones. Han ganado 4 partidos, empatado 2 y solo han perdido 2, con 13 goles anotados y 9 en contra. Los felinos vienen de una gran victoria en su visita al Estadio Azteca, donde se midieron a las Águilas de la América, derrotándolos con un claro 1 a 3, robándose los 3 puntos del Coloso de Santa Úrsula. El Pachuca por su parte se coloca en la cuarta posición de la Liga MX con 13 puntos luego de 8 jornadas, con 4 victorias, 1 empate y 3 derrotas. Han marcado 9 goles y recibieron solo 5, siendo el tercer equipo que menos tantos ha permitido en lo que va del certamen, solo por detrás de Cruz Azul y Toluca. Los dirigidos por Enrique Mesa vienen de pasarle por encima a Monarca Morelia, juego que se llevó a cabo en el Estadio Hidalgo con un contundente 3 a 0. Las líneas de apuestas dan como favorito a los Pumas de la UNAM, por el cual su victoria paga 2.05, en tanto que si el triunfo es de Pachuca se estaría pagando en 3.40 y el empate se valoró en 3.10 de acuerdo con Viven.com. El Pachuca solo ha disputado 3 partidos de visitante en este torneo, pero no perdió en ninguno de estos partidos. Derrotó al León y al América finalistas del año pasado, además empató en casa de los Tigres. Y también toma en cuenta que los Pumas han ganado dos de los últimos tres juegos en la serie ante Pachuca. Por eso pensamos que la mejor apuesta en este caso es a favor del más de 2.5 goles en el encuentro, con una cuota de 2.10, esto por la media de goles de ambos equipos. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y lo mejor es PIX gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese es el Reform, soy TaxFloy.